Este 29 de octubre, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se refirió a las dos auditorías que la Corte de Cuentas está realizando a la cartera de Estado que dirige. Una de ellas relacionada con fondos que deberían ser trasladados a las alcaldías, y la otra sobre la disponibilidad de fondos para pagar salarios en la Asamblea Legislativa. Estos dos auditores que dirigen las auditorías que se le están haciendo al Ministerio de Hacienda están en fase de instrucción en este momento. Yo vi un reportaje donde sacaban las dos fotos de ellos saliendo esposados del juzgado, y esas son las dos personas que dirigen las auditorías que envió la Corte de Cuentas al Ministerio de Hacienda. Yo creo que es de preguntarnos qué está sucediendo con el ente contralor de este país. Por su parte, el diputado Rodolfo Parker dijo no estar satisfecho con el manejo que el ministro de Hacienda está haciendo con las finanzas del Estado. Yo a ese ministro de Hacienda lo que le digo es da vergüenza, da pena que nuestro país haya caído en manos de un gobierno y con los funcionarios de tan baja categoría a juzgar de sus conductas, a juzgar de sus posiciones hasta extorsivas. En contraparte, Guillermo Gallegos resintió que algunos parlamentarios no compartan el trabajo que el actual ministro de Hacienda realiza. Quien es el encargado de la administración de fondos del país es el ministro de Hacienda, y hasta el momento él ha dicho que no existen fondos y que no hay disponibilidad. Entonces, por lo tanto, nosotros nos quedaríamos con la versión del ministro de Hacienda. Desconozco cuáles son los datos que tiene el señor presidente de la Corte de Cuentas, pero la verdad es que no existen en este momento para nosotros, según lo dicho por el ministro de Hacienda. El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Anzora, explicó esta semana que el primer examen se inició debido a una demanda interpuesta por Comures. Anzora además admitió que existen algunos hallazgos importantes, como el hecho de que 75 millones de dólares, que provienen de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, están disponibles desde agosto, pero que aún no han sido trasladados a las municipalidades. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.